Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente Porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida Y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cianya Azalía Sean todos bienvenidos a este programa de Escuela Sabática En el cual vamos a aprender cosas nuevas y extraordinarias acerca de la Biblia y sobre todo de Dios Pero tengo en compañía unos compañeros que me gustaría que se presenten Y que todos los conozcamos y sepamos quiénes son Mi nombre es Benjamín García Soy profesor de comunicación e investigación aquí en la Universidad de Montemorelos Hola, mi nombre es Claudia Lili Pimentel Zavala y estudio comunicación y medios Hola, mi nombre es Miguel Arturo Rivero y soy estudiante de la Escuela de Música Bien, nos preguntamos cuál es el tema en cuestión esta semana Y el nombre es La Caída ¿Cuán importante es La Caída? Pero antes de hablar acerca del caer, de tropezar y lo que implicó la caída de la humanidad Yo creo que es importante que primero nos dirijamos a Dios y oremos ¿Nos puede ayudar, profesor? Claro que sí, les invito a orar Querido Padre que estás en los cielos en este momento Te damos las gracias porque nos permites abrir tu palabra con libertad para estudiarla Para aprender acerca de la historia de la humanidad Y como se dijo, sobre todo para aprender de ti y de la salvación que has provisto para nuestras vidas Te rogamos que nos acompañes al abrir tu palabra Que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos inspire Y esté también con todas las personas que ven esta programación Para que podamos recibir la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Amén Bueno, primero vamos a definir lo que es el caer, pero de manera literal El proceso de caer Normalmente cuando estamos aprendiendo a caminar tendemos a caernos todos Es muy común Y antes de empezar a caminar ¿Quiénes son las que nos dan una advertencia de que podemos tropezar? Nuestros padres Nuestros padres ¿De qué otra manera podemos encontrar una advertencia antes de que nos caigamos? Señalamientos podría ser Con señalamientos, es cierto, a veces nos dicen que tengamos precaución ¿No? Porque está el piso mojado o algo ¿Y qué nos toca a nosotros? Ante tal advertencia, ¿qué nos toca a nosotros? Tomar precauciones Tomar precauciones Tomar precauciones Por ejemplo, hay algunas indicaciones con respecto a la seguridad también A veces en el auto o en la misma bicicleta, hace poco me pasó No me gustaba mucho usar el casco, ¿saben? Hasta que sufrí una caída Y me di cuenta de la importancia del casco, los guantes y de todos los implementos de seguridad Que nos pueden librar de muchos accidentes, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Y es bonito, porque cuando vamos a... Cuando llevamos el sentido de caer de un niño Y lo tratamos de usar al caer en la caída, la gran caída que registra la Biblia Nos damos cuenta que también tuvieron una advertencia ¿No es cierto? Me gustaría que busquemos Génesis 2, 16 y 17, por favor ¿Lo leemos? Sí, claro Dice así Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comierais, ciertamente morirás Ok, ahí tenemos una advertencia ¿Y cuál es la advertencia que Dios les dejó a Adán y a Eva? Que no comieran del fruto del árbol Exacto, y les advirtió lo que podía pasar si lo desobedecían Así es Ya tenían, ya tenían, ya eran conscientes de la consecuencia que podía suceder Cuando nos caemos hay consecuencias Normalmente nos lastimamos Pues tú mencionaste, ¿no? Lo de cuando te tropezaste con la bicicleta ¿Y qué consecuencias hubieron al hecho de desobedecer a Dios? ¿Nos pueden mencionar un poco? ¿Qué consecuencias hubo? Pues son consecuencias que nos llegan hasta nuestros días, ¿no? Claro Dios, en la lección pasada estudiamos acerca de la creación Dios había hecho el mundo perfecto, bueno No sabemos cuánto tiempo pasó cuando se dio esta caída Pero Dios había sido muy claro en sus instrucciones Y sin embargo, pues varias circunstancias llevaron a la primera pareja a caer, a pecar A permitir que Satanás entrara en su corazón, en sus dominios Y pues las consecuencias pues fueron muy, muy desastrosas, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a analizar lo que dice la Biblia de las consecuencias Porque, sí, es cierto, trascendieron Me gustaría que busquemos Génesis 2.17 ¿Me puedes ayudar con eso, Lili, por favor? Profe, ¿me puedo ayudar con Génesis 3.19? Y tú me puedes ayudar con Génesis 3.24 ¿Le podemos dar lectura? Ok, Génesis 2.17 Dice Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás Porque el día de que él comas, ciertamente morirás Sí, aquí vemos la muerte Cierto, vemos la muerte Es la primera consecuencia ¿Y la siguiente cuál es? En el versículo 19 Dice Con el sudor de tu rostro, en el capítulo 3 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo volverás Yo encuentro el trabajar El sufrir Sufrir por trabajar Exacto Porque pues ellos tenían todo No tenían esa necesidad Y ahora Y hacen una misión otra vez a la muerte Y se dan cuenta La siguiente consecuencia, por favor Así es En Génesis 3.24 Menciona lo siguiente Echó pues fuera al hombre Y puso querubines al oriente del huerto de Edén Y una espada encendida Que se revolvía por todos lados Para guardar el camino del árbol de la vida Si nos damos cuenta También encontramos Que no solamente entró lo que es el rigor del trabajo Sino también la Biblia nos habla Que también fueron expulsados ¿No? ¿Y qué llevaba el ser expulsados del Edén? ¿Qué conllevaba? Llevaba dolor Llevaba este Ya no tener las cosas fáciles Llevaba sufrir un poco La palabra sufrimiento no existía hasta ahí Hasta este momento ¿Y qué sucede? Normalmente cuando nos caemos Y hay una consecuencia Este Que a veces puede ser una herida Pero en este caso Pues fueron todas estas ¿No? La muerte La expulsión ¿Cuál más? ¿Cuál se me está pasando? Las de las que acabamos de estudiar Sobre el trabajo también ¿Verdad? Sí Más que el trabajo Porque considero que el trabajo Es una bendición Pero ahora el sufrir por el trabajo ¿No? El cansancio que ahora nos implica El trabajar Ya no era como para desarrollar Para disfrutar Sino ahora es Sufrir realmente ¿No? Por Por ganarnos el propio Una maldición A la serpiente Y a la tierra Y a la tierra Cierto Eso lo vamos a ver un poquito más adelante Pero sí es cierto Este Debido a esto Se maldice a la serpiente Y se maldice Pues a la tierra Algo que me parece muy curioso También es que Se les menciona Que el día que comían del fruto Iban a morir Entonces Incluso Yo me pregunto Si es que ya había una concepción Concreta De lo que era la muerte Porque hasta ese momento Todavía ha sido bueno Todavía ha sido Bueno en gran manera Cada cosa creada En base a su propósito Y pues cuando Reciben esta advertencia De ciertamente morirás Es como A un niño Que quizás Que nunca ha sufrido un accidente Se le hable sobre una fractura O sobre la ruptura De un hueso Y a veces No mide la consecuencia Hasta que sucede ¿Verdad? Y yo veo algo similar Veo mucha inocencia Es que no conocían ellos La muerte Y es extraordinario Saber Que Dios Y lo vamos a estudiar Más adelante Que Dios Tiene Una esperanza A través de esta caída Pero lo vamos a analizar En el siguiente segmento Me gustó hablar con ustedes Acerca de esto Pero vamos a profundizar Acerca del plan Que tenía Dios Más adelante En los primeros dos capítulos De la Biblia Aprendemos que en cada etapa De la creación De Dios Evalúa su obra Como buena Seis veces Ubicado en Génesis Capítulo 1 Al final de la semana Al final de la semana De la creación Durante su séptima evaluación Dios valora su obra Como buena En gran manera Además Los primeros seres humanos Se describen como Arumin Desnudos Inocentes Aún no seducidos Por la serpiente Que se caracteriza Como Arum Astuta Los seres humanos Desobedecieron El primer mandato de Dios De no comer Del árbol del conocimiento Y como resultado Surgieron El mal Y la muerte En consecuencia La primera pareja Tuvo que abandonar El jardín del Edén En este contexto De desesperanza Se pronuncia La primera profecía De esperanza El primer evangelio La estructura Del capítulo Destaca Dos temas principales El tema de la tentación Y el tema De la salvación Gracias por seguir Con nosotros Estuvimos hablando Y abordamos Un poco acerca De la promesa La esperanza Que Dios nos tiene A pesar de la caída Pero me gustaría Que primero Analicemos la caída O sea Cómo surge Por qué surge Qué fue lo que sucedió Y me gustaría Que de alguna manera Me digan ¿Quién era la serpiente? Bueno La serpiente Está plenamente Identificado Voy a leer En el último libro De la Biblia Apocalipsis Capítulo 12 Versículos 7 al 9 Bueno Voy a leer Nada más El 9 Dice Y fue lanzado Fuera El gran dragón La serpiente Antigua Que se llama Diablo Y Satanás El cual engaña Al mundo entero Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron Arrojados Con él Entonces Aquí incluso Usa varios Términos El dragón También es otro Es otro nombre Que se le da A Satanás La serpiente Antigua Se llama Diablo También Creo que Es importante Saber Y reconocer Que No fue Un No fue algo Imaginario Del mal A veces se habla Del mal Como algo Imaginario Era una persona Bueno yo Me gustaría aclarar Que primero Vamos a analizar La serpiente Rápidamente Desde dos Perspectivas La serpiente Como creación De Dios Porque es un animal Que Dios creó Y la serpiente En el término Que usted menciona Que hace alusión Al enemigo de Dios O bien a Satanás Y primero Vamos a describir A la serpiente En cuanto a su creación Porque es parte De la estrategia Que usó Satanás Y ahorita vamos a analizar La estrategia Que él usó Para seducir a Eva O para persuadirla Más bien Y vamos a ver Cómo era la serpiente Hablando en creación divina Pues la Biblia dice En Génesis 3 1 La serpiente Era más astuta Que todos los animales Del campo Entonces si hablamos Desde la creación Podríamos decir Que Satanás Eligió al animal Más astuto De toda la creación Claro Y también menciona Que era hermosa Incluso menciona Su sala Su color dorado Estamos hablando De que visualmente Era algo Que llamaba La atención Usó algo Llamativo Entonces vamos a analizar Su estrategia Primero Usó Algo que estéticamente Era agradable Era agradable Perfecto ¿Qué otra estrategia usó? Bueno que era Como mencionó Hace un momento Que era el más astuto De los animales Yo supongo Yo supongo Que como creación De Dios Tenía ciertas capacidades Que iban a Por su misma astucia Iba a crear Cierto impacto Sobre Sobre la mujer Al momento de acercarse Porque Yo me pregunto Que hubiese pasado Si hubiese sido Quizás Otro animal No hubiese sido El más astuto De toda la creación Bueno De los animales Pero el que sea La serpiente Y que haya escogido A ese animal Creó un impacto Especial Tal vez Ajá Tal vez como que Visualmente Buscó el animal Que causara más Sus colores Más Llamara más la atención ¿No? Pero aquí ya vamos a hablar De la serpiente Ya hablando Del enemigo de Dios De Satanás O sea Él usó La que está detrás Ajá El que estaba detrás Realmente de todo esto Pues nos damos cuenta De que usó Como que En primer punto La curiosidad Ajá Porque pues Tuvo que despertar La curiosidad De Neva ¿No? Y me es interesante Que inicia Con que Dios Os ha dicho No comáis De ningún árbol Del huerto Incluso la lección Nos hace referencia A cuando dice Ok desde el principio Entonces ya le gustaba Citar a Dios ¿No? Porque recordamos El pasaje en Mateo Cuando está En la tentación Con Jesús ¿No? Que igual cita La palabra de Dios Pero aquí realmente Pues no dijo eso Si comparamos realmente Con lo que Dios Les dijo Dios les dijo Que podían comer De todos los árboles Del huerto De le den Acepción De ese fruto Entonces aquí Como que usa La curiosidad Y ahora hace Como que una pregunta No inicia atacando Porque si cualquiera Inicia atacando Pues nos vamos corriendo ¿No? Pero inicia como que La involucró La involucró en la conversación ¿Saben qué? Aquí encontramos Una verdad a medias O una verdad Distorsionada Ahí encontramos Dos estrategias La estética Algo que nos llame La atención Y una verdad Modificada Distorsionada Es la estrategia Es la estrategia de Satanás Que ha sido Continuamente Y la aplica En nosotros La sigue aplicando En nosotros Pero sabes Yo al leer esta parte De la historia Veo que Siento como que Eva quiso Enseñar A la serpiente Como que la serpiente Llegó en plan Como que entró En un diálogo Exacto Como que no sabía El mandato de Dios De forma concreta Y Eva quiso enseñar Quiso corregir Y en lugar De estar corrigiendo Estaba cayendo En la trampa Saben que noto yo aquí Que al entrar En discusión En un diálogo Al querer jugar Precisamente Con la tentación Logró la serpiente Que Eva cuestionara El poder Y la palabra De Dios Y esas son Sus tres estrategias Es precisamente La estética Algo que te llame La atención Una verdad a medias Y que tú cuestiones Lo que di a Dios Dios te indicó Con respecto a ello Se menciona En el libro La historia De la redención De Elena White Con respecto Al momento En donde Eva cita El mandamiento De Dios Y dice No le tocaremos Tampoco Al fruto Prohibido Cuando vemos La orden de Dios Anteriormente Dos veces Que no menciona El tacto El tocar El fruto Que ni siquiera juegues Con él básicamente Así es Solamente menciona El comer el fruto Claro Y es como que Eva añade esta parte Y ella menciona Elena White menciona Que esto fue El principio de Porque al momento Que la serpiente Le da el fruto A Eva Y ella Lo toca Se da cuenta Que no ha muerto Y lo que dijo Dios O lo que ella creyó Que dijo Dios Entonces convierte En una mentira Entonces ella dijo Bueno si es que Toca el fruto Y no morí Pues si como el fruto Probablemente Tampoco muera Y eso fue su error Yo creo que es Es clave Que nosotros En nuestra vida Tengamos bien Claro El El mensaje De Dios Las indicaciones De Dios O sea Dios ha sido Bastante claro Y Satanás A veces Lo mezcla Con una Mentira Y entonces Ella se convierte En una En una verdad A medias Y ahí es donde Está el peligro Y también El acercarse Porque entre más cerca Estás El fruto también Era agradable Dice A la vista Vio que era bueno Para comer Entonces Estamos en un terreno Nos acercamos A un terreno Peligroso Claro profe No olvidar El mandamiento De Dios Tenerlo bien Claro Si Dios lo dijo No tengo que dudarlo Creo que es muy importante Que mejor Tomemos la opinión De un experto Que él nos oriente Y tengamos una pregunta Para él ¿Y por qué Es tan reconfortante Ver que en el mismo Edén Donde comenzó el pecado Y la maldad En la tierra El Señor comenzó A revelar El plan de salvación? Recordemos que El Génesis Que justamente Nos habla De los orígenes De todo lo que Acontece en este mundo También nos dice Cómo se originó El pecado En esta tierra Y por qué Nosotros vemos Tanta maldad El Génesis Nos dice Que Dios creó Un mundo perfecto En el cual Al ser humano Dio la capacidad De decidir Y en esa capacidad De decidir El ser humano Decidió Desobedecerle Ahora ¿Dios pudo haber Detenido Justamente a Eva Cuando estaba tratando De tomar el fruto Del árbol Del conocimiento De bien y mal? La respuesta es sí Pero si él hubiera hecho Entonces hubiera impedido Que ella pudiera Ejercer La libertad Que Dios Le había Justamente Conseguido Ahora con esa Con esa desobediencia Se introduce El pecado Y el pecado Deja al ser humano Sin esperanza Es una de las cosas Que a veces Se nos hace Muy difícil de entender Pero qué esperanza Tienen ahora Ellos Que han escuchado Que el Señor Les dijo Si un día Ustedes toman Del árbol El día que toman De ese árbol El día que coman De ese árbol Van a morir Es decir Van a desaparecer Entonces Ellos han comido Del árbol Han quedado sin esperanza Se han alejado De Dios Y sin embargo Ahora Dios Viene y les dice Saben Ustedes no tienen La solución Al problema Que acaban de crear Y es De gran gozo Para nosotros El saber Que Dios Ahora les dice Que Lo que ellos Habían producido Que era el pecado Dios lo va a solucionar En un futuro Y justamente Les da la gran promesa En Génesis 3.15 Lo que nosotros Conocemos como El propio evangelio Es decir La primera vez Que se habla De un salvador Que vendría Aquí en este mundo Que podría solucionar El problema Del pecado Por eso es que El hombre Se mete en un gran problema Y Dios ofrece Una gran solución Dios no dejó al hombre Por el contrario Le dijo Como podía de nuevo Estar en armonía Con él Confiemos en Dios Él quiere restaurar Las relaciones Que un día Nuestros primeros padres Ganaron Muchas gracias Pastor Isidro Por habernos orientado En este tema Tan importante Que es la caída Y también En la salvación En el plan En la estrategia Que usa Dios Para levantar A la humanidad De la caída Y me gustaría Que ustedes Me comenten Un poco acerca De la reacción Que tiene Dios Al darse cuenta Que Adán y Eva Tomaron el fruto Prohibido ¿Qué reacción Tiene Dios? ¿Cómo actúa él? Pues primeramente Los busca Dios va en busca Del pecador Siempre Pero lo interesante Es que lo hace También a una manera De pregunta ¿Dónde estás? Porque sabemos Que Dios sabía Dónde estaban Pero eso también Lleva a lo que es La reflexión Para que Adán y Eva Pudieran pues Reflexionar también En lo que habían hecho Reconocer Curioso En la pregunta ¿Dónde estás? Porque Obviamente Dios sabía Dónde estaban Dios Menciona La Biblia Que conoce Hasta el número De nuestros cabellos Controla Las hojas Que se caen Las aves Etcétera Dios sabía Dónde estaba Adán y Eva Pero la pregunta Más que Por saber Dónde estaban Era para Hacer entender Al hombre Y a la mujer El por qué Se estaban Escondiendo Porque Dios Cada vez que Venía al jardín Ellos lo recibían Era como una fiesta Recibir A Dios Y su presencia Pero esta vez No fue así Dios llegó Y no estaba La bienvenida Que comúnmente Tenía Estaban escondidos Y creo que La pregunta más Fue por eso Sí Y cómo es que Enfrenta Dani y Eva Cómo enfrentan Ellos El interrogatorio Que Dios Que Dios les hace ¿Cómo lo enfrentan? Echando la culpa A otros Te van pasando La abuelita Entre todos Sí Por eso es importante Reaccionar O sea El proceso Que Dios Quiere llevarnos Es que Reconozcamos Que la falta Es nuestra La falta Es propia Porque si Si empezamos A echarle La culpa A otros Pues entonces No vamos A tomar La salvación Que Dios Nos ofrece Porque No la necesitamos Yo no hice nada La culpa Es de Otra persona De alguna manera En estos versículos Hacen mención De lo que usted Mencionó Profe De que Realmente Todos de alguna manera Eran culpables Y todos Quisieron Evadir Su culpa Y me gusta Que ya Llegamos A esta parte Donde ellos No reconocen Su culpa Porque Dios Le responde A lo que ellos Están haciendo Al final ¿A quién le cayó La última bolita? Por así decirlo ¿Quién fue El que ya no tuvo A quien más culpa? La serpiente ¿Y qué hizo Dios Con la serpiente? La maldijo La maldijo Es muy curioso La forma En la que Dios actúa Porque incluso Hasta en eso Vemos proyectados La perfección De su método Que él comienza Preguntando A Adán Y Adán A la mujer Y luego la mujer A la serpiente Y luego La maldición Es a la inversa Primero la serpiente El castigo a la mujer Y el castigo Al hombre Y es Curioso El ver Como este mismo Método No solamente Se aplicó En el Edén Sino también En otras En otras oportunidades Por ejemplo Con Caín Cuando mató Abel Dios sabía Que lo había Matado Y le preguntó ¿Dónde está Tu hermano? Y vemos En toda la Biblia Que Dios usa El mismo método Para poder indicar Cuál ha sido Nuestra falta Muchas gracias Tenemos Antes de terminar Quiero que Dialoguemos De manera Súper rápida Dos preguntas ¿Qué pasa Con la humanidad Y cómo funciona El plan de salvación? Porque Dios Dios hace una estrategia Este Justamente Cuando Cuando la Cuando la serpiente Es maldita Y la tierra También Dios En ese momento También Dice algo Que es una esperanza Para una estrategia De salvación De manera rápida Pueden hablarnos Acerca de eso Del plan de salvación Que Jesús hace Desde ese momento Dios Perdón Dios hace Génesis 3.15 Creo que es un versículo Clave Y pondré Enemistad Entre ti La mujer Y entre tu simiente Y la simiente Suya Esta te herirá En la cabeza Y tú Le herirás En el calcañar Dios Tiene asegurada La victoria A través de Jesús Nos ofrece La salvación A través de su vida Perfecta Su Su sacrificio Y su resurrección Y su ministerio Actual de intercesión Él nos ofrece La salvación Está a nuestro alcance No significa Que Que Ya todo Este definido La decisión Está De nuestro lado Si la queremos Aceptar Ese evangelio Esas buenas noticias Por eso Se le llama Como La primera promesa De De la salvación Y nos damos cuenta Por ejemplo En el versículo 20 De Génesis 3 Que a su mujer Adán le puso Por nombre Eva Y si checamos Las referencias El nombre hebreo Se asemeja a la palabra Que se usa Para viviente Porque dice Que fue la madre Pues de todos los vivientes Entonces desde ese momento Ok, sí Iban a morir Pero habría una descendencia Y en esa Esperanza Sí, exactamente Pues en esa descendencia Es pues donde Vendría el Mesías Y es muy importante Ver como desde el estudio Desde el primer libro De la Biblia Génesis Que es el primer libro Ya hay una esperanza Para Pues nosotros Incluso Así es Es hermoso ver Como que desde entonces El plan de redención Ya estaba escrito Prácticamente En la mente de Dios Y al dar esta Esta promesa Lo que mencionó En Génesis Podemos luego Observarlo Con lo que sucede Con Jesucristo Incluso ahora que estamos Estudiando el libro De Hebreos En Hebreos 2.14 Hace referencia Que Jesucristo Se tuvo que hacer carne Para poder vencer Por medio de la muerte Al que tenía El imperio de la muerte Es que es extraordinario El plan de Dios Agradecemos muchísimo Porque ustedes Estuvieron con nosotros Y juntos Aprendimos acerca Del plan que Dios Tiene para salvarnos Desde el inicio Desde que surgió La caída Dios estuvo con nosotros Esperamos que puedan Seguir con nosotros Y sobre todo Podamos estudiar Durante todo este trimestre La lección de Escuela Sabática La lección de Escuela Sabática La lección de Escuela Sabática La lección de Escuela Sabática